Cierra una gran jornada, 1200 metros, mañana en la rinconada. Se dio la partida en la sexta válida para el juego de 5 y 6. Gran cazador con problemas, tiene retardo. Gran válido viene por la parte interior con Stabro Jet por la parte de afuera. Y por la parte central se viene moviendo Charlie Forever. Este toma la punta, Charlie Forever. Mientras que ahora viene Don Pietro por la parte interior para el segundo puesto. Ahora In Memoria trata de avanzar por la parte interior junto con el caballo Gran Valle que está en la lucha por el tercer lugar. Luego corre Príncipe Michel, más atrás. Está quedándose el ejemplar Black Dollar encabezando un segundo pelotón allí con Gran Lunga Lunga. El caballo Mister Estelar y Gran Cazador se quedó pero bien lejos en el último lugar. Tomó la punta el caballo Don Pietro. Don Pietro sacando dos cuerpos de ventaja. Ahora In Memoria encorre en el segundo y Stabro Jet quedó en el tercero. Príncipe Michel ataca por la parte de afuera, pasa al tercero y carga contra los punteros. Dominándoles la prueba Don Pietro. Don Pietro que está reapareciendo, domina la carrera. Cuando entraron ya a la recta final, entró solo en la recta. Este caballo trae buena ventaja. El ejemplar Don Pietro ahora viene avanzando Gran Valle por la parte interior. In Memoria viene sin jinete. El ejemplar señor Aquinin, el caballo dejó el jinete en el camino. Está dominando Don Pietro con bastante ventaja. Don Pietro en la delantera. In Memoria buscando el segundo puesto por fuera. Domina Don Pietro el número dos y le ganó Don Pietro la sexta válida. In Memoria en el segundo. Gran Valle en el tercero. Príncipe Michel en el cuarto. Stabro Jet en el quinto. En el sexto lugar el ejemplar Black Dollar. Luego el caballo Grandunga Lunga junto con Mr. Estelar, gran cazador que nos alcanzó. Luego el ejemplar que viene llegando pero tardíamente Keep on Fire y con Yardi Forever en los últimos lugares. Bueno, este caballo reaparecía y les ganó la carreta.